Las imágenes que ven en pantalla no son la del vertedero de Duquesa, sino más bien la de un vertedero improvisado que ante la mirada indiferente de las autoridades de la Romana, han dejado que se produzca justo al lado de la Fundación Niños de Cristo, afectando tanto a los que residen en el entorno de este vertedero, como también a más de 50 niñas que se encuentran recluidas en esta fundación. Bueno, con ese vertedero tenemos muchas situaciones, porque por el asunto del mismo, estamos teniendo situaciones porque las niñas se nos están enfermando. En este hogar tenemos alrededor de casi 50 niñas albergadas y la humareda, cuando las personas desaparecidas vienen y queman, le está haciendo daño, le está provocando gripe o asma. También tenemos lo que son las moscas, los ratones, todo tipo de plagas que vienen a este lugar. Hemos contratado una compañía de fumigación, la misma tenía que venir, era de manera mensual, pero por la situación que tenemos ya está viniendo cada 15 días y cada tres semanas. Agregaron además que le han hecho el llamado ferviente a cada una de las instituciones de la Romana, pero que los incumbentes han hecho caso omiso ante esta problemática. Le hemos hecho llamado a todas las autoridades que tienen que ver con la situación acá en la Romana y hemos recibido caso omiso, excepto el central Romana que ha venido varias veces, lo limpia, pero ellos lo limpian, un ejemplo, en la mañana, ya en la tardecita o en la noche, vienen personas desaprensivas y vuelven y llenan el lugar de escombros y de basuras. Debido a las toneladas de basura que se encuentra justo al lado de la Fundación Niños de Cristo de la Romana, parte del personal confirmó la versión de que varias niñas ya se han enfermado de la piel, producto de las malezas que emanan de este vertedero. Afectan su salud, muchas de ellas tienen problemas de la piel, a la hora de la comida, es un desastre y de verdad nosotros necesitamos que urgentemente tomen carta en el azúcar. Nosotros hemos visto personas que vienen en camionetas, en camiones a tirar ahí la basura y eso de verdad nos está afectando de manera directa, porque como ustedes sabrán, esas moscas, ese tipo de plaga, lo único que traen es enfermedades. Y para las personas que tenemos aquí, o sea, una población de niñas, es bien difícil con eso. En ese mismo tenor, el director provincial de salud, el doctor Alejandro Hotz, realizó un llamado a la población para que no continúe en esta mala práctica de lanzar los desechos sólidos en la vía pública, ya que destacó que este vertedero se ha convertido en un foco de contaminación para la población y para quienes residen en el entorno. Ahí vienen los mosquitos, y pueden venir estos mosquitos, una idea de hayitis que produce dengue, puede venir un ratón, una madradorada de un ratón. Aquí vienen las cucarachas y las meten a la casa y sabemos que son, las cucarachas, es un portador de todo tipo de enfermedades. Entonces tenemos que evitar todo eso, entonces la gente tiene que tener conciencia de que es un foco de enfermedad. Ellos tienen la basura ahí, pero creen que no tienen el régimen de consecuencia y sí lo tienen porque no va a afectar la salud. Corresponde a las autoridades municipales mantener la higiene de la población en cuanto a desechos sólidos son vertidos en las calles. Sin embargo, la ley 120-99 prohíbe a los ciudadanos lanzar desechos sólidos en la vía pública. Ahora solo resta esperar que las autoridades de La Romana aunan esfuerzo para eliminar este foco de contaminación que impera justo al lado de la Fundación Niños de Cristo en San Carlos, La Romana. Ambrosio Rodríguez, Objetivo 5 Aprendizaje Palme